La modelo mostró cómo fue la vuelta de sus hijos a estudiar luego de las hermosas vacaciones familiares en Punta Cana. Pampita goza una vida llena de amor. Si bien no siempre fue fácil para ella, supo salir adelante. Primero la discriminación que recibió por parte de Nicole Neumann y sus amigas cuando era joven, luego la muerte de su primera hija y como si fuera poco la infidelidad de Benjamín Vicuña. Es una de las famosas que da un claro ejemplo de lo que es remarla y conseguir lo que uno siempre soñó. Hoy Pampita vive un gran presente casada con Roberto García Moritán con quien tuvo a Ana. Además, la modelo mantiene un gran vínculo con Vicuña, su ex. Si bien siempre se habló de una enemistad entre Pampita y la China Suárez, la madre de Ana Moritán ha dejado en claro que eso ya sano, y que no le quedan rencores hacia nadie. Mucho no le importa a la ex de Benjamín ya que ella no tiene ninguna relación con la actriz. Todos recordarán aquella famosa frase que Pampita dijo cuando fue su escándalo con Benjamín y la China donde nadie le creía, el tiempo me dará la razón. Y así fue, siempre obtiene la razón. Desde ese momento todos comenzaron a mejorar su trato con Carolina. Lejos de los escándalos y en un gran momento de su vida Pampita comparte mediante sus redes sociales los mejores instantes que vive. Hace algunas horas la modelo publicó en su cuenta de Instagram una foto de sus hijos en su vuelta al colegio. Primer día de clases, escribió emocionada Pampita junto a una serie de postales donde se ve a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña luciendo unas bellas mochilas con diferentes temáticas infantiles. De ese modo la conductora dejó en claro que ama pasar tiempo con los pequeños. Felipe Ford confesó cuál era el grave problema que tenían con Gustavo Martínez. Tenía ataques de Flor Viña reveló la carta que le escribió a Luciano Castro y que convertirá en canción, soy fanática de nuestros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.